No mides la película, vívela, visita Perú ¿Qué tal gente linda? ¿Qué tal gente chévere? ¿Gente del Perú hermoso? La verdad que yo me encuentro muy feliz, la verdad Mi sonrisa de oreja a oreja porque estoy en una ciudad tan bonita del Perú De verdad, este es el puerto del Callao, la ciudad del Callao Hoy vamos a comenzar conociendo los sitios turísticos tan importantes que tiene esta provincia constitucional, el Callao De verdad que me llena de emoción estar acá Y te vamos a presentar los sitios muy turísticos, muy hermosos que tiene para que tú vengas en un día y los recorras a Callao Mira, estoy en la Plaza Histórica, acá está, mira, chévere, ahí está, mira, un tremendo Ahí, monumento al combate del 2 de mayo, mira, vea, aquí en Callao Y ahora sí, mira, estando acá, vamos a mostrarte los sitios que tú puedes hacer en un día en el Callao Tan bonito, el Callao histórico, el Callao monumental Nos vamos para allá, donde cada lugar que te presentemos, para que lo hagas porque está Vienes a la Plaza Central y la pregunta es, ¿cómo llegar al Callao? Facilísimo, si estás en Lima, obviamente, en la Plaza Principal, vienes, te puede traer un taxi Te puede traer un auto Si estás en Plaza Norte, toma los carros que vienen de frente de Plaza Norte al Callao Así que facilísimo, no te vas a gastar más de 10 soles en venir al Callao Y estando acá, ahora sí, lápiz y papel, la aventura comienza Y nos vamos a los lugares que vas a conocer en un solo día, aquí en el Callao Y rapidísimo, nos vamos para allá Estamos justamente al lado del pequeño muelle que tiene acá, Callao Y aquí comienzas haciendo un tour, el tour es conocer alguna isla que es el Frontón Que está muy cerca del Frontón Y la otra es la Bahía del Callao De verdad que el tour cuesta 15 soles y comenzarías tu aventura acá Mira, vamos viendo, mira Es espectacular De ver, mira, la gente acá, justamente nos vamos Ahí está la gente, mira Embarcándose allá, mira, toditos acá, igualito Vamos algo para que veas, más o menos Que por 15 soles vas a hacer Todo el tiempo, más o menos, te demora una hora Te llevan y te traen Así que nos vamos para allá Ahora sí, nos vamos para ver la gente que está justamente ahí Mira Ahí, más gente, mira Ya tomaste el tour Si te gustó, lo haces Te cobras, como le dije, 15 soles Y la vas a pasar chévere Esto queda justamente en el Callao Mira, dejamos este lugar Y nos vamos a otro lugar que tú puedes hacer de inmediato Ya recorriste, más o menos, temora 15, una hora Vienes y puedes proceder Nos vamos para allá Porque está cerquita el Museo Naval del Callao Nos vamos para allá Ya estamos solamente a unos 20 metros Ya estamos acá En el Museo Naval del Perú Ahí está, mira Vamos a ir a verlo al Museo Naval del Perú En verdad es otra opción Una opción más bonita, muy bonita que yo Para que puedas venir a conocer acá Este museo Impresionante, aquí ve Acá se encuentran muchas piezas Muchas reliquias de, obviamente, de la Marina del Perú Para que tú puedas conocerlo Mira a ver Espectacular Hay cañones Mira a ver, esos cañones deben ser de 1800 De la Guerra del Combate, 2 de mayo En verdad tiene un palacio muy bonito, muy espectacular En qué colorido Lo pintoresco que tiene Mira su arquitectura La pintura Todo bonito Lo pintoresco que tiene Esoter OK Nos vemos every cross Nos vemos En elsnay Nos vemos El mejor Música 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 Ya estamos en otro lugar ya, para que tú puedas conocer en el tablero que tiene Callao, tanto histórico y monumental. Y acá estamos frente a la fortaleza del Real Felipe. La atención es de lunes a domingo, la verdad que las entradas se compran en la parte interna y relata la construcción de este palacio muy, muy colonial por el Virrey Amat. Vamos a la parte interna y ahí venden las entradas, están 12 soles, ¿nos vamos para allá? Vamos a conocer, ¿ok? Música Ya estamos en la parte interna, aquí la boletería, el precio de la... Para estar acá, ¿cuánto es? 12 soles es de lunes a domingo y si quieres un día está 4 soles. Mira aquí puede recorrer toditita esta fortaleza, muy espectacular, muy hermosa. Así que es parte de la Callao histórica, de la Callao Monumental. Proseguimos, seguimos yendo a conocer otro lugar tan espectacular de acá, de Callao. Callao Monumental, ¿eh? Ya mira, después de haber recorrido esos lugares que ya te mostré, de cómo ir al Frontón, el Museo Naval, la Fortaleza de Real Felipe. Ahora si te vienes acá, al Callao Monumental, mira, ves, toda esta área, incluyendo esta iglesia, es el Callao Monumental, mira. Acá, para la parte de allá es toda esta, el Callao Monumental. Y también, mira, el Callao tiene una casona que está ahí, mira, que está aquí, donde está mi mano. Que es una galería espectacular para que tú puedas venir y conocerla de lunes a domingo. Así que, viajeros, son los lugares tan importantes que tiene el Callao. Y además, la comida tradicional de este puerto tan histórico, muy histórico del Perú. Y además, la comida tradicional de este puerto tan histórico, muy histórico del Perú. Y además, la comida tradicional de este puerto tan histórico, muy histórico del Perú. Y además, la comida tradicional de este puerto tan histórico, muy histórico del Perú. Así que, ya sabes, puede venir puerto, ciudad, provincia. La verdad que es muy espectacular, Callao. Así que, servido, servido, son algunos lugares que puedes conocer aquí, en el Callao, en un solo día. Y la puedes pasar muy bonita, espectacularmente. Conociendo la historia tanto del Museo Naval y la Fortaleza de Real Felipo.